Primero que nada quiero darte las gracias por muchas mujeres de la limpieza como mi madre. Ella está jubilada ya, pero el otro día lloraba. Lloraba porque por fin esos derechos que tanto han peleado durante años se han visto reconocidos. A la compañera que habló de su madre, la limpiadora, son las que nos hacen posible la vida. Ellas merecen las gracias de todos y todas nosotros todos los días. Las limpiadoras, las trabajadoras del hogar. No hay trabajo más digno que la limpieza y trabajar en nuestros hogares. Así que a tu madre las gracias. Y sí, hay que hacer políticas públicas pensando en nuestras madres. Me dicen que pierdo el avión.